anunciarles. Fíjense que una de las razones por las que he tenido que salir al paso hoy en este programa ha sido porque nuestro querido Vicente Serrano andaba, ya saben, andaba como chapulín de aquí para allá, como siempre, para ofrecernos una entrevista en exclusiva, en exclusiva de Delfina Gómez, la que va a ser ya la que es candidata de Morena a arrebatarle el poder al PRI, al PAN y al PRD en el Estado de México. Menudo desafío y por eso es importante que escuchemos y estemos atentos a esta entrevista exclusiva de nuestro compañero director de este programa, Vicente Serrano, con la candidata Delfina Gómez. Disfrútenla. Agradezco maestra Delfina Gómez Álvarez por esta oportunidad de conversar sin censura. ¿Cómo le va? Pues muy bien, antes que nada te quiero agradecer a ti por este espacio que nos estás brindando y pues nos va muy bien, muy muy bien. ¿Requete bien? Yo diría que requete bien, fíjate que tuvimos este, ahora en las reuniones que hemos tenido con nuestros militantes y simpatizantes, les decía, oigan, es que creo que no nos ha ido bien y se quedan así como sorprendidos. Digo, no, nos ha ido requete bien, porque nos ha ido muy bien, muy muy bien. Afortunadamente los militantes y simpatizantes en esta etapa están respondiendo muy bien con mucha, con mucha emoción, con mucha alegría y con mucha esperanza. Yo siempre he dicho que con encuestas no se ganan las elecciones. Gracias.